Bienvenidos a los aprendices, en este momento son la 1 y 31 de la tarde. Esta sesión es la English at Works 4, correspondiente al 29 de agosto. Del año 2022, a la 1 y 30 de la tarde, mi nombre es Héctor Jaime Guita, es la virtual session activity free, correspondiente a la semana número 4, que va desde el día 18 de agosto hasta el día 24 de agosto del año 2022. Bienvenidos, estamos con David Jerónimo Rivera. Bienvenido David Jerónimo a esta sesión virtual, en este momento solamente estás tú, pero vamos a esperar a ver si a lo largo de esta sesión van entrando otros aprendices. David, ¿tienes alguna pregunta que hacer antes de ir con el material que vamos a tratar el día de hoy? Ok, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Me alegro de verte de nuevo. profesor. ¿Qué pregunta es? Tengo una pregunta. Sí, adelante. Porque en la última actividad, no sé si es una plataforma, una plataforma o algo así, porque dos actividades parecen que no tiene una cualificación, no sé si es una plataforma. Ah, ok. No, 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 no. I was a little behind with the grating, but I think that your grade will appear tomorrow. Ah, ok, ok. Ok, I was scared. No, 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 no problem at all. No hay problema, es porque tengo mucho trabajo para hacer, así que me llevaba detrás de los grados porque tengo una gran cantidad de actividades sentadas por ti. No tú, pero las otras compañías y tú. Así que normalmente tengo mucho trabajo para hacer y algunos de ellos llegan en la última parte de la línea, así que creo que tu es uno de ellos, así que no se preocupen por eso. Tal vez tus grados aparecerán mañana o tal vez, tal vez, después de mañana, pero estoy seguro de que en los próximos días aparecen en tu libro. Gracias. No hay problema, gracias. Ok, Mr. Geronimo, Mr. Rivera, hoy vamos a compartir algunas información sobre la tercera unidad, la tercera unidad de trabajo, y hoy vamos a compartir el material que se llama de cómo las cosas suceden, tiene que hablar con el pasado simple, y simple continuidad, la tercera unidad, y, bueno, no, 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 e y, times, word, narrativa, e, as siempre, y as rápido y posible, por primera vez, también, luego luego, luego, desde, por ah, antes de, a la hora de hablar, y vocabulario relaciones a la vida cambios. Estos son los temas que vamos a tratar hoy, usualmente la explanación es en español, ¿tienes algún problema con eso? No, no, teacher. Ok, ok, usualmente la explanación es en español, para que la gente que no tiene mucha buena escucha, no tenga un beneficio de estas sesiones en la grabación en YouTube. Pero si tienes preguntas, puedes ir en inglés y yo responderé en inglés si quieres, ok, o en español, tú dices. Ok, no tengo problema con eso, con el océano que elegís. Ok, vamos a cambiar en español para desarrollar esta sesión. Pero si tienes preguntas, puedes hacerlo en inglés o en español. Ok, bueno, entonces estamos en la unidad de trabajo calificable número 3. Este es el marco de esta unidad. Podemos mirar que tenemos cuatro evidencias por entregar. Una se llama Less Fine Words, es algo muy sencillo, son palabras básicamente. La actividad interactiva que se llama At The Restaurant. Aquí pueden encontrar a la derecha de cada título de los videos que explican cómo desarrollarlas. Una actividad que es What Was Happened When It Happened y All In The Past. Esas son las cuatro evidencias. Hoy nos vamos a ir, vamos a mirar el material, básicamente, con la ayuda de nuestro compañero. Y nos vamos a ir por el material interactivo. Esto se llama Multimedia Version. Este, el material que es en PDF, lo vamos a utilizar como referencia. En este caso para mirar los tópicos. El pasado simple contra el pasado simple continuo. La expresión used to, esas palabras que son básicamente vocabulario, pero que podemos encontrar dentro del material, la explicación al uso de ellas. Y el vocabulario también relacionado con cambios de la vida, cambios de vida en la vida que ocurren a lo largo de la vida de las personas. Pero nos vamos a detener más que todo en los dos primeros puntos, que son las partes gramaticales. Como siempre, los vocabularios debemos estudiarlos, debemos tenerlos en cuenta. Pero no nos vamos a tener gran cosa ahí. Bueno, entonces vamos a ir al interactivo. Vamos a darle clic acá. Vamos a explicar un poquito y a hacer ejemplos de esta parte del pasado simple contra el pasado simple continuo. Está cargando el material. Bien, entonces el menú está arriba en forma de íconos. En la parte izquierda encontramos la introducción. Vamos a encontrar una contextualización, una comprensión y varias prácticas. Entonces dos prácticas que son escritas y una práctica de pronunciación. Entonces aquí en el nivel 4 ya las cosas empiezan a aparecer solamente en inglés. Yo voy a traducir. En esta tercera unidad de aprendizaje de inglés, Dark Words 4, vamos a aprender acerca del pasado simple, el pasado continuo, la estructura del used to, que es una expresión para referirse a cosas del pasado o acciones que tomaron lugar en el pasado. Palabras de tiempo, como siempre, entonces, o tan, tan rápido como sea posible, inmediatamente, a la edad de, luego, pronto, luego, o entonces, hasta, y algún vocabulario relacionado con cambios de la vida. Esa información la encontramos aquí en la introducción, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces le voy a pedir al compañero David que nos ayude mucho, porque es el único asistente. Ok. Bueno, el pasado simple son, se refiere, es un tiempo que se refiere a acciones que ocurrieron en el pasado y terminaron en el pasado. Y el pasado simple continuo también comenzó en el pasado y terminó en el pasado, pero nos hace como una pequeña burbujita donde nos hace el paralelo con otra cosa. Entonces estaba pasando, esto estaba pasando, mientras otra cosa ocurría. Ok. Entonces vamos a comenzar por él. El used to es cosas que yo acostumbraba a hacer, por ejemplo, I used to eat mango with salt when I was a kid at school. At school. I used to visit my grandmother on vacation when I was a kid. An example. I used to go to the swimming pool when I was at the university. Y así por el estilo. Estos, les decía, son los que nos van a gastar más tiempo. Entonces vamos a comenzar. Ok. Ok, teacher. Entonces el used to es para cosas que uno solía hacer y que ya no hace o que sigue haciendo todavía? Puede ser que lo siga haciendo, pero en la parte donde dice que solía hacerlas es la que nos interesa en este momento. Entonces, por ejemplo, no, pues yo creo que sí. Lo que estás diciendo sí tiene mucho sentido. Yo solía hacerlas. Es muy posible que ya en el presente no. Es un contraste entre el pasado y el presente. Yo solía comer mucho mango con sal cuando estaba en la escuela, pero ya no hago eso. Solía visitar a mi abuela cuando iba a vacaciones, salía a vacaciones, pero ya no. Y solía ir a la piscina cuando estaba en la universidad, pero ya no estoy en la universidad. Entonces sí tiene sentido lo que es la observación que estás haciendo. Ya eso no suele hacerse. Ok. O a no ser que no lo hiciera y otra vez lo retome. Entonces, I used to visit my mother. I stopped visiting my mother. And I am visiting my mother again, por ejemplo. Puede ser así. Bueno, entonces. Ok. Entonces, past simple versus past simple continuous. Entonces, el pasado simple nosotros lo conocemos por los verbos regulares y irregulares. Esa es la característica más importante del pasado simple que tiene una forma de hacer el pasado. Como tú debes recordar, David, hay unas formas que son regulares y otras que son irregulares. Aquí podemos ver los dos tipos. En este, en los dos primeros casos, los verbos son regulares. Entonces, talked y played son regulares. Mientras que read, perdón, read, es un verbo irregular. Walked vuelve a ser regular. Play, como hemos dicho, es regular. Stroll es regular. Play es regular. Pero el último, wrote, no es regular. Es un verbo irregular. Entonces, la teoría nos dice que para hacer un verbo en pasado, se debe saber si es regular o es irregular. Si es regular, se forma, se forma el verbo agregando una e y una d al presente. Entonces, sería talk y si le agregamos la ed, nos queda el verbo en pasado. Mientras que los verbos como read, que en pasado es read, no hay forma de uno formarlos. Uno los debe averiguar y aprender de memoria para utilizarlos. Ese es walk, se convierte en walk, play en played, con la regularidad, stroll en strolled, y played, perdón, y play en played. Mientras que ride se convierte en road, en pasado. Es esta forma, no hay manera de construirla. De uno averiguarla en tablas, sea en el diccionario, sea en un libro, o sea en la internet, y utilizarla. Ese es el pasado simple. Y el pasado continuo, vamos a ver que tiene ciertas características importantes. Entonces, como puedes ver, todas las actividades ocurrieron en el pasado. ¿Cómo lo sabes? Vamos a mirar el uso del tiempo o del modo pasado simple. Usted debe recordar que el pasado simple se usa para hablar de actividades que comenzaron y terminaron en el pasado. Entonces, aquí está este diagrama donde la actividad o la acción comenzó en el pasado y finalizó en el pasado, antes de pasar al presente. O sea, no llega al presente. ¿Cómo utilizar el pasado simple? La forma afirmativa, negativa o interrogativa del pasado simple debe seguir las estructuras según lo que veremos a continuación. Entonces, esta es la forma, la manera afirmativa que se forma con la base del verbo. Voy a poner un poco más grande. Disculpan, yo voy a cerrar una puertica por aquí. Ok, disculpen por favor. Bueno, entonces, se forma con la base, con el verbo base, más ed. En el caso del verbo study, que termina en y, y antes de la y hay una letra consonante, esa y se convierte en una i y se agrega ed. Ok, voy a agrandar un poquito la presentación. Ok, listo. Entonces, esto para el pasado en afirmativo. Cuando hablamos de oraciones negativas o interrogativas, el verbo no sufre ningún cambio. Si el verbo era study, originalmente, para las negativas, el verbo sigue siendo study. Para las interrogativas, el verbo sigue siendo study. Pero, se agrega el auxiliar negativo, que es el did, más la partícula not. El auxiliar negativo sería, bueno, dejémoslo, no lo vamos a decir que es un verbo en específico, sino que es un auxiliar. Y simplemente es el did agregado con la partícula not. O su forma abreviada, que es didn't. I studied English at Senna. I did not study English at Senna. O, I didn't study English at Senna. Entonces, la estructura sería sujeto, o sea, el protagonista, la acción y el complemento. O sea, las descripciones que hacen que esa acción sea más, más precisa. El único agregado que lleva la oración negativa es que ponemos el auxiliar más not, pero el resto sigue siendo el verbo. No, disculpen, sí tiene algo diferente. El verbo no es, no se conjuga, sino que es en la forma básica, pero el complemento sí está. O sea, sería sujeto, negación, verbo y complemento. La forma interrogativa, para la forma interrogativa debemos recordar la oración afirmativa, pero sin conjugar el verbo. Recordemos que para las negativas y para las interrogativas el verbo no se conjuga. Ya lo vemos acá sin conjugar. En la mitad, digamos, digo que esto sea el core del asunto, el núcleo, tenemos una oración afirmativa que dice, tú estudias inglés al Sena, en Sena, en el Sena, perdón. Tú estudias inglés en el Sena. La oración sería en afirmativo en presente y con el verbo en la forma básica. Antes, para las oraciones de sí y no, ¿qué hay? Hay un verbo auxiliar que es el mismo de ahorita, el mismo de la negación, pero sin el not. El verbo es auxiliar did y al final está un signo de interrogación. Bueno, entonces, es una oración afirmativa y en la mitad, disculpen, es una oración afirmativa en su centro, pero en las periferias, o sea, al comenzar y al terminar, hay unos índices de pregunta. Esa es para la oración de sí y no. Ahora, cuando va a ser una oración de información precisa, la palabra de información, la palabra interrogativa de información iría antes del did. Por ejemplo, le voy a preguntar a David, ¿dónde estudió? David, ¿dónde estudió? David, ¿dónde estudiaste tu educación secundaria? David, ¿dónde estudié? David, ¿dónde estudié mi educación secundaria en un School de Champaigná? En Ibagué, ¿dónde vivas en Ibagué? Ok, gracias. ¿Dónde vivas, señor? ¿de vivas en Ibagué? No, vivo en Bogotá. Pero ¿te creaste en Ibagué? ¿Te creaste en Ibagué? ¿Te creaste en Ibagué? No, porque estaba cambiando de casa a casa, porque mis padres tenían mucho trabajo en diferentes lugares. Ok, bueno, excelente, muchas gracias. Ok, la idea fue que cuando recibiste una pregunta, o cuando construiste esa pregunta, usando las palabras de información, colocaste esa palabra, en este caso, ¿dónde? ¿Dónde estudiaste la pregunta? Ok, la idea era mostrar que cuando hacemos una pregunta con palabras de información, WH questions, words, este WH questions va aquí, o sea, where do you study? Cuando es una pregunta de sí y no, simplemente rodeamos una oración afirmativa, como la hemos pensado ahorita, de una auxiliar que va previo al iu, o al sujeto más bien, y al fin agregamos un signo de interrogación para las preguntas de sí y no. ¿Ok? Lo otro que vamos a continuar haciendo es repasar lo que yo dije ahorita. Entonces, cuando son formas regulares, basta con agregar una ed al verbo base. Al verbo base. Al verbo base. Y aquí vamos a ver ciertos ejemplos. Entonces, wash, en pasado se llama washed, cold, cold, cooked, cooked, opened, opened, closed, closed, y así por el estilo. Aquí tenemos unas normas para casos donde el verbo es regular, pero... Ok, entonces aquí tenemos unas normas para verbos que son regulares, pero que... Yo creo que no estoy compartiendo, ¿cierto? ¿O sí? Bueno, aquí voy a compartir la pantalla. No, no voy a compartir. Ok, ya lo voy a compartir. Bueno, aquí es una... verbos que son regulares, pero que tienen ciertas anormalidades. Por ejemplo, en este caso, pues entre comillas, en el verbo hope, que es esperar, y al final terminan en E, entonces no se agrega ED, entonces sería hoped, sino hoped, con la D, después de la E. En el caso de los verbos que terminan en vocal E, entonces se agrega la ED normal, en verbos que terminan en Y, pero antes de la Y hay una vocal, agregan ED normal, pero los verbos como el que tenía ahorita, como el verbo study, que tienen una Y, pero antes había una consonante, cambia la consonante, cambia la Y, perdón, por una Y y agrega ED. Otras, en este scroll down hay otras. Esto está un poquito avanzado para explicarlo, pero en este caso, los verbos que terminan en consonante más vocal consonante, doblan la consonante final y agregan ED, pero no doblan los consonantes los que terminan en W, o en X. Entonces, plan se convierte en plant y mix se convierte en mixed, pero los que terminan en D, perdón, en W, o en X no agregan, no doblan. ¿Ok? Para verbos regulares que tienen más de una sílaba y que la última sílaba está estresada o está acentuada, dobla la consonante y le agrega ED, por ejemplo, regret, en regret, sino regret, entonces se convierte en regret it. Para verbos regulares que tienen más de una sola sílaba y que la última sílaba no está en, como se dice, acentuada, no se dobla la última consonante ED, por ejemplo, el verbo listen. Para las formas irregulares. Ok. Para las formas irregulares hay que buscarlas, definitivamente debemos buscar una tablita, imprimirla y estudiarla todos los días. Entonces, cuando yo estudiaba me tocó la vieja forma de aprender inglés donde me decían, bueno, para el lunes hay examen de los primeros 20 verbos, por ejemplo, y cuál era el examen, decir cuál era la forma en presente o la forma básica y al frente escribir o pronunciar la forma en pasado. Entonces, hay que aprenderlas de memoria porque no hay forma de uno de construirlas. Entonces, hasta ahorita vamos simplemente en los verbos en pasado, en pasado simple. Los regulares se construyen, los irregulares se tienen que aprender obligatoriamente, no hay otra forma. Se debe practicar mucho, hay ejercicios en línea para practicarla, hay libros donde a uno lo ponen a utilizarlos y a aprender vocabulario en contexto con ellos, pero definitivamente hay que saberse la grafía de estos verbos para poderlos manejar. Con el tiempo uno los va aprendiendo todos y ni cuenta se da cuando los aprende, aunque de vez en cuando aparecen verbos fuera de lo común que a uno le toca ir a buscar el pasado, porque son verbos que no son muy usuales. Pero a los más usuales, digamos que sean unos 150, se deben aprender memoria y se aprenden sin darse cuenta incluso. Pero es cuando nosotros tenemos una disciplina o como una rutina de estudio de inglés. Ahora, ya que terminamos con el pasado, el que pasamos, terminamos con el pasado simple, tenemos el pasado continuo. Entonces, aquí tenemos ejemplos, dice, escuche la siguiente conversación. Vamos a ver si la ponemos. Vamos a ver si la volvemos a poner. Si haciendo esta pequeña truquita. Irregular verbs. Irregular verbs nos reproduce el diálogo. D. Past continuous. Listen to the following conversation between a man and a woman. What were you doing last night? I called you, but you didn't answer. I was watching a movie where my boss called me. We talked over an hour. Sorry. Ok. Entonces, ahorita, al comienzo, les dije que el pasado continuo necesitaba un contexto, como un paralelismo, paralelismo con otras, con otra situación para poderse ubicar. Entonces, por ejemplo, dice, la pregunta es, ¿qué estabas haciendo anoche? Te llamé, pero no encontré respuesta. No me respondiste. Aquí dice, I was watching a movie. When my boss called me, we talked over an hour. Sorry. Entonces, yo estaba viendo una película cuando mi jefe me llamó. O sea, incluso hay dos, 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 o tres eventos. Uno, estaba viendo la película. Dos, el jefe lo llamó. Eso ocurrió de una forma muy puntual. Mientras esto ocurría, llegó un evento repentino que interrumpió esto. Y luego, lo que siguió. Entonces, está enmarcado la llama al jefe entre una película que se estaba viendo y luego habló durante una hora. Entonces, por eso, no le respondió. Es, I was watching es la construcción para el pasado continuo. Yo estaba. El pasado continuo simplemente utiliza el auxiliar, el verbo to be como auxiliar de un verbo principal que termina en ing. Es algo un poco de carpintería para las personas que manejan ya el presente continuo, que es am, is, are. En este caso, los sujetos que utilizaban am y los que utilizaban is utilizan was en pasado y los que utilizaban are en presente utilizan where en pasado. Es algo realmente muy sencillo. Este tema es muy sencillo. En esta sesión o en esta unidad lo que se busca es ubicar como esas acciones que como en figuras se ubican perpendicularmente a una acción. Una acción está ocurriendo y llega una e interrumpe o se hace notar en ese laxo de tiempo. Vamos a mirar si tenemos más conversaciones. No, no tenemos. Como usted puede ver. Como usted puede ver en la situación, están refiriendo a algunas acciones que se han hecho en el pasado. Están usando expresiones en el pasado continuo. Ok. Entonces, como podemos ver, la situación está refiriéndose a algunas acciones que tuvieron lugar en el pasado. Ellas están utilizando expresiones en pasado continuo que son, ¿Qué estaba haciendo la noche pasada o la anoche? ¿Qué estaba haciendo la noche pasada? Yo estaba viendo una película. Entonces, aquí está el were que se utiliza con el you y el was que se utiliza con el I. I was watching a movie. Y también se utiliza el pasado simple, que es lo que estudiamos ahorita. I call you. Es una de las expresiones en pasado simple. Y la otra es, my boss call me. Y tenemos una tercera que es, we talked, we talked over. Entonces, hay acciones en pasado, y en pasado, perdón, en pasado simple y en pasado continuo. Sí, cuéntame. Doctor, tengo una pregunta, porque mencionaste el were como el pasado de R, pero ¿cuál es la diferencia entre la pronunciación de ese were y el were para hacer las preguntas en lugar? Sí, señor. ¿Cómo se utiliza la pronunciación? Ok, were, it's a little, let me check, were, this is were, and this is were. I think that the difference is a little aspiration that you do when you pronounce were, 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 it's a little j, something like that. Ok, we can take, let's, let's, let's see, when you go to a dictionary, so for example, were reference, and let's listen to the difference, where. But the difference, when I pronounce the, the word is a little strong, a little stronger. I say, where, 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 but when you go to the dictionary, you can, you can see that the, the difference in pronunciation is not so strong. Let's check. Where, where, where. For me, it's where, right? And look at this. Were, were. Do you notice any difference, David? For me, it's the same. Were. 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 Okay, you can say, were, were, where, 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 where. Según la explicación que yo le entendí a usted, es que yo le entendí a usted que una era word y la otra es where, ¿sí? A mí me la, me la explicaron como si fuera como una, una jota cuando es, cuando es la de pregunta, como una jota, pero es una jota muy imperceptible. En mi opinión, el profesor pronunciaba igual las dos, pero esas were, esos were, para mí son la misma cosa, para mí son lo mismo. Pero la verdad es que en mi experiencia con personas que hablan, que hablan inglés como idioma nativo, no he tenido ninguna dificultad para que me entiendan cuando, cuando yo estoy preguntándoles y cuando les estoy hablando de, 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 de were como una auxiliar. Cero, cero problemas. Nunca he tenido un problema. Por una cosa, porque me logro comunicar y porque el contexto me, me, me dice, normalmente el contexto cuando yo hablo con, con un, con un, con un were, yo debo utilizar un auxiliar o estoy explicando algo. Mientras que cuando yo hablo con el, con el, con el, con el wasware, normalmente estoy hablando de algo que pasó o estoy utilizándolo como un auxiliar del pasado simple, del pasado continuo, perdón. Pero básicamente para mí. Entonces, entonces, entonces lo que usted, perdón. Lo que usted quiere decir es que, es que entonces uno puede olvidarse de todo eso de, de pronunciación, pronunciarlas igual y fijarse en el contexto y ya. Muchas veces, no, no, si es bueno, o sea, lo ideal es uno también aprender la pronunciación lo, lo más perfecto posible. Pero, eh, como una, como una, como una habilidad comunicativa, si usted tiene la estructura en sí y utiliza la, utiliza, utiliza, construye las oraciones con la, con la, con la, en la sintaxis, que así se llama técnicamente. ¿Correcta? ¿Usted la entienden? La pronunciación muchas veces puede diferir, o sea, la gente de la India dice, dice, die. Have a good die. Pero good die, ¿por qué good die? Ellos la pronuncian así y se comunican con, con todo el mundo. Pero sí, la pronunciación más, más, digamos, más arraigada para nosotros los colombianos es la pronunciación norteamericana, la pronunciación de los Estados Unidos. Is this and where, where, sin problema. Entonces, sí, la, mi recomendación sí es que, que, que busques la perfección en la pronunciación. Pero, eh, lo primero es la comunicación. Si te puedes comunicar, ya llevas una cantidad de caminos de recorrido grandísimo. Las personas que hablan, que hablan inglés, o sea, tú te vas a encontrar a lo largo de tu vida con personas de todo tipo, en todas partes del mundo. Hay personas que van a ser comprensivos con, con tu acento, otros que van a ser groseros. Eh, y cuando nosotros comenzamos a aprender el idioma así grandes, por ejemplo, yo lo aprendí, lo comencé a aprender, pues, técnicamente con todas las, las técnicas de, de didáctica y eso. Eh, a los 21 años que entré a la universidad. Lo otro era escuela, colegio. Eh, ya no logramos, eh, obtener un oído perfecto y por lo tanto no logramos obtener una pronunciación sin, sin los acentos. Pero desde que uno tenga, uno lo que sí logra obtener es, es la sintaxis, la morfología de las palabras, como armar una oración o como armar una palabra y que sea entendible. Y ya con eso hay un camino recorrido grande y ya lo que sigue en la vida es pulirse en la pronunciación. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces, ya terminamos todo lo de, lo del pasado simple, entonces estamos en el pasado continuo. Dice que el pasado continuo se utiliza en varios casos, como los siguientes. Entonces, para escribir una acción pasada sobre un periodo de tiempo, lo que yo decía ahorita, que es como un paralelismo. Ocurre un tiempo, ocurre otra acción que se toma como medida o como un, algo que va al lado de, de, de la otra acción para enmarcarla en el tiempo, para enmarcarla temporalmente. Entonces, dice, para escribir una acción pasada sobre un periodo de tiempo, un ejemplo, como este, I was playing the guitar last night. I was playing the guitar last night. Eso, la noche y el toque de la guitarra están ocurriendo paralelamente. Ok. Otro ejemplo, a ver si tenemos más ejemplos. Ok, entonces, vamos a ver qué más hay aquí arriba, no tiene una explicación. Dice, la acción comenzó, terminó, sigue afectando el pasado, hasta el presente, no, terminó la acción acá. I was playing the guitar, la acción comenzó y la acción terminó. Y aquí está el presente. Para escribir lo que alguien estaba haciendo en un tiempo específico. En un tiempo específico, en un espacio específico de tiempo. Como por ejemplo, en este ejemplo, en el ejemplo que dice, What were you doing last evening? I was having dinner with my wife. Entonces, el espacio específico era ayer en la noche. Es un espacio enmarcado. Ayer, ese es el ayer en la noche. Y este es el tiempo, esa es la acción. Entonces, comenzó en el pasado, un pasado endeterminado y terminó también en el pasado. Para escribir acciones en progreso que fueron interrumpidas, así es lo que yo estaba haciendo ahorita, que es una acción como perpendicular a una línea, dice, para escribir una acción en progreso que fue interrumpida por otra acción en el pasado. Entonces, para escribir la acción que estaba en progreso, se utiliza un tiempo, que es el modo progresivo, y para la acción que interrumpió, se utiliza el tiempo pasado simple. Por eso es que en este caso estamos tratando del tiempo pasado simple versus el pasado continuo. Entonces, una acción que estaba en línea, en línea, digamos, en línea horizontal, es interrumpida por una línea vertical que cae sobre la línea horizontal de tiempo y lo interrumpe. Usted debería usar, usted debe usar la palabra cuando antes del pasado simple. Por ejemplo, cuando, y aquí sigue la oración en pasado simple. Comienza con la oración en pasado continuo. I was making dinner. La palabra cuando es la que interrumpe. Y luego la siguiente oración deberá ser en pasado simple. Pasado continuo, cuando, pasado simple. ¿Continuamos entonces? Entonces, bueno, entonces aquí dice, la acción comenzó y la acción fue interrumpida. Acá. Entonces, esta acción, la línea roja es la que digo yo que cae como una perpendicular a esta línea verde, que es la acción que estaba progresando, que estaba en progreso. Un cuarto ejemplo de cómo se utiliza el pasado continuo es, cuando dos acciones están tomando lugar al mismo tiempo en el pasado. Usted debe utilizar la palabra while para expresar, perdón, entre las dos acciones. Entonces, vamos a mirar el ejemplo aquí en la siguiente diapositiva. While es la palabra que parte, que expresa, o sea, que nos coordina esas dos oraciones. Una es, yo estaba hablando por teléfono y la otra es, yo estaba manejando. Entonces, I was talking on the phone while I was driving. Yo estaba hablando por teléfono mientras estaba manejando. Esto en español no se utiliza así, pero en inglés se utiliza así. En español se utiliza el imperfecto, que es otro tiempo que no vamos a tratar acá. Entonces, yo no digo, yo en español le digo, yo estaba manejando el teléfono, perdón, hablando por teléfono mientras manejaba. En inglés se dice, I was talking on the phone while I was driving. Se utilizan las dos, se utilizan las dos oraciones en pasado continuo. No se utilizan como en español, sino que se utilizan las dos en pasado continuo, sin problemas. A nosotros nos suena muy raro decir, I was, yo estaba hablando por el teléfono mientras estaba manejando. No, yo mientras manejaba. Pero en inglés se puede utilizar así. ¿Qué más nos dice acá? Bueno, nos muestra la gráfica. La línea de tiempo es, hablando por teléfono es la línea negra, manejando la línea roja. Ambas estaban ejecutándose al mismo tiempo. Y si nosotros lo observamos más de cerca, podemos intercambiar esas dos oraciones. Podemos decir, I was driving while I was talking on the phone. Yo estaba manejando mientras hablaba por teléfono. O yo estaba hablando por teléfono mientras manejaba. Son intercambiales estas dos cuando se coordinan con la palabra while. Ya terminamos con los usos. Aquí están las estructuras de cómo se utiliza, de cómo se construyen más bien las oraciones con el pasado continuo. Continuo es el sujeto, el verbo auxiliar was, un verbo en ing, que es el verbo principal de la oración, y un complemento. Más tardecito nos van a mostrar el auxiliar en cómo se usa. Entonces, todos los que utilizaban antes en presente, am, que es hay, simplemente utiliza was. Todos los demás que utilizaban is, en este caso utilizan was también. Y los que en el presente utilizaban are, en el pasado continuo, utilizan were. Were, were, were. Como siempre, la tercera columna nos muestra el verbo principal de la oración terminando en ing. Y el complemento ya es libre. Ya esto depende de qué tan precisa quiera expresarse la oración. Ahí se pondrá lo que se necesite para que la oración quede lo más clara posible y más completa posible. La forma negativa, simplemente cuando agregaba, donde agregaba not en el lugar, que siempre era después del verbo to be, is not, are not, am not. En este caso se utiliza agregar el not después de el auxiliar was o were. Su forma sería wasn't cuando es recortada o was not cuando es plena, weren't cuando es recortada o were not, were not cuando es plena. El verbo sigue ocupando el mismo lugar, lo mismo que el complemento. Y cuando vamos a hacer la oración interrogativa, igualmente, como se hace con el presente, lo que intercambiamos es el auxiliar con el sujeto. Y aquí tenemos más ejemplos de oraciones interrogativas con el pasado continuo. Este es un repaso. Lo que acabamos de ver es un repaso del pasado continuo, que es una versión del presente continuo, que también es algo, es una construcción gramatical bastante sencilla. Yo creo que eso lo aprendemos en los primeros meses que comenzamos a estudiar inglés en los colegios de Colombia. Es de lo primero que nos enseñan, lo que se llama el anduendo, entre comillas. Ahora, lo segundo que vamos a quedarnos un ratito, bueno, yo pensaba que íbamos a quedarnos más porque no contaba con que solamente iba a asistir David a la sesión. era con la construcción used to. Es lo que yo acostumbraba a hacer. Esto suele ser del pasado. Look at the examples about Alexis' music career. Dice, Alex used to play the piano for the symphony orchestra. Now he plays the drum in rock band. In a rock band, diría yo. Now he plays the drums in a rock band. Pero acostumbraba a hacer, acostumbraba, o used to, o solía, también se puede decir en español, tocar el piano para la orquesta sinfónica. Yo creo que tengo por aquí unas frases construidas. A ver si, si las vemos acá, bueno, no estoy seguro. Pero yo quisiera, si David nos puede dar un ejemplo de cosas que hacía cuando estaba en la escuela. utilizando la construcción used to, ¿te acuerdas? Ah, ok, profe. De hecho, estaba haciendo una evidencia llamada All in the Past, en la que preciso me preguntan eso, así que voy a leer parte del párrafo. Ajá. Ok, screen. When I was in high school, I used to practice sports in school after my classes. I used to practice sports in school after my classes. After, digamos, clases. Ok. Sí, sí. Ok. ¿Nos podrías decir una de cuando eras pequeño, por ejemplo, qué acostumbras a hacer que ya no acostumbras a hacer? ¿Qué acostumbras a jugar? ¿Qué acostumbrabas a ir? ¿Dónde acostumbras a ir? ¿Qué acostumbras a comer? ¿Qué ropa acostumbras a hacer? Sí, 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 sí. Ok. 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 When I was a little child, a kid, I used to play with a toy that was a Max Steel toy. With a toy with a Max Steel. Sí, 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 sí. Ajá. Bueno, when I was a child, vamos, bueno, when I was a child, porque child, porque no es, nos pide incorrección, ¿no? Ok. Sí, sí, ese era. Ok. ¿Tienes otra? ¿Qué acostumbras a jugar? ¿Qué juegos? Ok, I used to play football in my PS4. People... Mm-hmm. I used to play football in my PS... PS4. 4. Creo que es como se pronuncia. Sí, PS4. ok well let's let's do it short we have another one I used to nice I used to do you have a third one okay okay I going to I going to to add three of mine when I was at school no when I was a kid I use to eat mango with salt and lemon I use to play with marbles and I use to fill stamp albums those no no lo hicieron ustedes ya no no sé si ustedes ya jugaron con con canicas y llenaron álbumes con 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 figuritas ok esas son de las mías I used to esa es una expresión no se utiliza mucho para hablar de cosas que utilizaba que utilizaba o que solía hacer en el pasado sin necesidad de convertir el verbo en sin utilizar sin convertir el verbo al pasado entonces por ejemplo si yo quiero quitar la expresión used to yo digo I ate I ate mango I played with marbles I filled stamps albums ok si ves pero cuando yo utilizo el isto los verbo me quedan normales no hay necesidad de convertirlos al pasado porque ya esta expresión está convirtiéndome la oración completa al pasado cuando me dice que yo acostumbraba yo solía ok pero es útil esta esta expresión aquí en el material y en las evidencias la le dieron buena de importancia, me parece interesante porque esta oración es muy útil para hacer oraciones del pasado con una estructura prefabricada que me ayuda a que las oraciones sean más fáciles de obtener, me parece a mí. Bueno David, entonces tenemos el I used to, dice ahí que están los usos del verbo used to, la estructura del verbo se refiere a hábitos, estados o acciones repetidas que ocurrieron en el pasado pero que no ocurren nuevamente en el presente, lo que tú estabas diciendo al comienzo, me cogiste un poquito fuera de base. Sí, son cosas que ya no se hacen más, que se hacían pero que ya no se hacen. Pues claro, entonces pues quizá pues eso es pasado porque si uno se da cuenta el used to, pues como lo mencionó usted, parece ser un verbo regular. Sí, sí, de hecho tiene la E y la D que es del pasado, pero David, eso también se puede utilizar en el presente, por ejemplo yo acostumbro, I used to go to the swimming pool on Sundays y se puede utilizar en presente, eso es lo que yo acostumbro a hacer hoy día, entonces yo puedo decir I used to, en vez de I used to, I used to, se puede utilizar también para el presente, yo acostumbro a hacer tal cosa, sí, vale. Entonces, hábitos, él utilizaba beber café, perdón, cinco tazas de café todos los días o pocillos de café y ahora él solamente bebe una. Eso es porque yo también te dije que eran, digamos, cosas que ocurrían, no ocurrieron más y luego volvieron a ocurrir o en este caso que hubo un cambio, mira, de cinco pasó a solamente una. He used to drink five cups of coffee every day, now he drinks just one. Porque ya cambió de cinco a una. Ok. Para Estados. Marily used to be very shy when she was 18, she's an outgoing person now. Ya cambió. Used to, en el pasado, pero now he changed. No, she changed. She was very shy, she used to be very shy, now she's an outgoing person now. Estados. Haciones repetidas. I used to eat hamburgers at least twice a week. And I am on a diet now. I am on a diet now, so I don't have any. Son acciones repetidas. El used to también se utiliza para escoger, se utiliza para hablar, perdón, acerca de algo que fue verdad en el pasado, pero que no lo es en el presente. Por ejemplo, aquí están unos ejemplos. People used to think that the art was flat, now we know it is drawn. Cosas que cambiaron. O people used to smoke in the airplanes, now, no, it is forbidden now. Bueno, estas palabras donde vamos a tener mucho en ellas son palabras de tiempo, como yo les mencioné al comienzo, son siempre, entonces, o cómo, tan rápido como sea posible, eventualmente, inmediatamente, después, pronto, entonces, o luego, hasta y a la edad de. Y aquí están los usos de esas palabras, no vamos a tener mucho en ellas. Creo que tenemos una más importante que averiguar, no creo. No, esas eran, eso era lo más importante de esta sesión. Aunque yo he visto, yo vi que en la, en el material, en las actividades que nos piden en esta, en este curso, también hay unos verbos que son phrasal, o sea, verbos frasales, que también debemos ponerle mucha atención, pero creo que no están en esta sesión, sino en la siguiente. Always, uso del always, eso lo debemos nosotros estudiar, uso del as, creo que en eso nos vamos a hacer el resto del material, y en los cambios de la vida. Aquí están los usos del as quickly as, as quickly as possible, immediately, eventually, later, soon, then, until, at the age of. Esa es una expresión interesante. Esta se puede utilizar, por ejemplo, como hicimos ahorita, at the age of eight, por ejemplo, a la edad de los ocho años, que yo estaba en segundo, por ejemplo, at the age, bueno, digamos a los seis, at the age of six, I used to eat mango with salt and lemon. Puede ser. Y luego aquí, vamos a encontrar vocabulario relacionado con los cambios de la vida. También en el vocabulario no hay gran cosa que explicar, aunque lo que acabamos de ver, sí tiene explicación. Y ahí me aparece la explicación en los ejemplos, pero no me voy a detener en ellos. Ahí les dejo a ustedes la tarea de leer y hacer los ejemplos, o leer los ejemplos que aparecen ahí, para aprender a manejar las palabras de tiempo. En vocabulario de tiempo, dice, do you think life is unchangeable? ¿Tú crees que la vida es estable, o sea, estática? No, en realidad no. En las siguientes imágenes mostrarán algunos ejemplos de cambios en la vida de la gente. Ponga atención al lenguaje que se usa. La vida es estable y trabajar para un trabajo. Estar un compañero, tener hijos, se encuentran trabajadores, seane, seane, seane o seane, 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 seane o no, seane, seane. Este vocabulario que acabamos de ver, desde la página 59 hasta acá, es vocabulario del cambio de la vida. Es importante que lo estudien, compañeros y tú, David, porque nos requieren este vocabulario para hacer las evidencias que nos piden en esta unidad. Y es vocabulario que es importante que ustedes tengan como patrimonio para que lo utilicen en su vida diaria, en sus trabajos de inglés. Por eso aparece aquí, por las dos razones. Porque lo piden en actividades que aparecen en esta unidad y también porque va a ser un vocabulario que es importante que tengan, que mantengan guardado. Yo les pido el favor de que descarguen este material en su forma descargable, ya que en la forma interactiva no se puede guardar, pero en la forma descargable en formato PDF lo pueden guardar y conservar en sus dispositivos, sea celular, sea el computador, sea su tablet. Eso es lo que tenía para el día de hoy. Quería darle un recorrido para que veiéramos la introducción al material, la parte de la contextualización y la práctica. Ya les toca a ustedes cacharrar con ella, ya entrar y trabajar ahí, pero le quería darles como una primera visión o un repaso al menos de lo que era el material. Entonces, David, si tienes alguna pregunta, con mucho gusto te la respondo. Y si no, pues ya sería hasta el día 28 de agosto. Hasta el próximo domingo a la una y media de la tarde nuevamente. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias por ver este video. Gracias, profesor. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias.